¡Muy buenas a todos! Aquí es Gatos comentando en otro capítulo de la corona del rey de morfil. Y vamos a avanzar por la gran catedral a ver que me encuentro... ¿Ya? ¿El final? ¿Ya? No, no puede ser, no puede ser. Yo solicito audiencia. Sí. Soy y es Gatos. No, no puede ser. No, no puede ser. Honrando los deseos de mi señor Esa maldita llama El sello de alzana se ha deshecho y las tormentas han parado Va, que te folle Mira, aquí está Escudo de la vasija ya lo enseñé En el vídeo de las armas Bastante, bastante decente Esta nada más Sabes que voy a ir a por ti, ¿no? Hola señor Tú vas a ser duro, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué coño eres tú? Mierda, estos son de fuego ¡No! 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 ¿Pero por qué me venís a gankear, hijos de puta? ¿Y dónde está el...? ¿Pero de verdad pretendes que me enfrente a todos esos yo solo? Tú lo flipas en colores, ¿no, compañero? Tú lo estás flipando mucho No puedo No puedo A la serpiente de fuego ¿A dónde va esto? No hay ninguno al cien por cien Tú nada, ¿eh? Gilipollas No hay ninguno al cien 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 Es que no paran de reaparecer. Pero es que hay guacro. No, no. No entiendo, no entiendo que hay que hacer. No paran de salir, no paran de salir. No entiendo. No entiendo. No puedo estar así hasta que se me acaben los estus. Pero es que si no paran de reaparecer es una tontería. Y como me rompan el tercer nivel y hago esto es horrible. Es que no es normal. Como salva otro uso un hueso de regreso. No. 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 Que por culero con las piromancias. ¿Qué? ¿Alguno más? Sí, se ve que sí ¿En serio pretenden que nos enfrentemos a un jefe? No, esto es una cerdada, esto es una cerdada Esto es la mayor cerdada que hay en él Un jefe, tres contra Un jefe O he hecho algo mal O no tendría que haber matado a las cosas esas No puedo, no puedo, no puedo enfrentarme tantos contra uno No puedo, es un combate totalmente perdido Tío, que son cinco No puedo, no puedo No puedo Es que esto me supera Me supera en número y en todo No es un combate que pueda ganar Es un combate injustísimo ¿Cuántos son? ¿Cinco contra uno? Después de una oleada de... Ay, From Software, tío Siempre la cagas, tío Siempre la cagas Siempre la estás cagando Siempre la caga, From Software, macho No sé cómo se las apaña Eh, bueno Eh, enseguida nos vemos Me voy a poner un escudo grande Mi espada, el guardián Draco Y una buena armadura Ya está, es lo que toca Si me quiero pasar este jefe yo solo Hasta entonces Gracias Gracias Gracias.